¿Qué tal? Les saluda Cecilia Hernández-Cromwell y eso es lo que acontece en nuestra ciudad. La escuela preparatoria de Moore estuvo ayer por la tarde en toque de queda debido a una supuesta bomba dentro de las instalaciones. Luego de la investigación, la policía determinó que se trataba de una falsa alarma y las cosas volvieron a la normalidad. Sin embargo, por horas, tantos estudiantes como padres de familia estuvieron preocupados por la seguridad de los pequeños. Oficiales siguen investigando el caso para dar con los responsables de escribir la amenaza en el baño de la escuela. Cabe destacar que esta no es la primera vez que un caso de esta índole ocurre en ese centro educativo. Y ayer se dio a conocer la cifra final de las firmas colectadas para la propuesta de ley que aumentaría un centavo en los impuestos del estado, lo cual ayudaría a evitar más recortes en el presupuesto estatal. Un total de 301,518 firmas fueron colectadas para la iniciativa cuando solo se necesitaban menos de la mitad de eso. Ahora la Corte Suprema de Oklahoma determinará si la propuesta estará en el boletín de votaciones de las próximas elecciones en noviembre. Eso ha sido todo por mi parte. Los dejo con el tiempo. Acompáñanos a las 5 y a las 10 entre semana y los fines de semana 4, media y 10 en su noticiero Acción Oklahoma. Muy buenos días queridos amigos. Como siempre es un placer informarles sobre las condiciones del tiempo en nuestra ciudad. Hoy la temperatura máxima va a estar sobre los 81 grados y la mínima estará sobre los 49 grados. Se espera un 20% de probabilidad de lluvia durante la tarde. Aquí los dejo con el pronóstico extendido para ambas ciudades. Gracias.